Alejandro Condorí lo encontró a Ligo Messi. Así es Omar, está la estatua en lo que fue la fiesta de la Colmebol de Messi. Y acá tenemos la réplica, Lionel Messi. Miren esos botines Omar, miren esos botines para el amigo Miki Décima. Para quien, miren, impresionantes esos botines. ¿Cómo le va Matrado? ¿Todo bien? Todo bien, sí. Bueno, muchas fotos, muy requerido ahora, ¿no? Sí, la verdad que sí, se nos dio la tercera, así que bueno. Bueno, ahora esta noche a ver la selección. Bien, bueno, contanos ahí con la Copa del Mundo, el disfraz. ¿Cómo se te ocurrió hasta hace cuánto que lo tenés al disfraz? Sí, este disfraz lo saqué en Los Corzos. De allá yo soy de Perico. Ah, soy de Jujuy. Perico, Jujuy, salgo en la murga Mambo Loco. Y bueno, con mi amigo también que tiene su disfraz, Maggi, mágico. Y bueno, siempre haciendo homenaje. Bien, bueno, la verdad que sí, espectacular. Los botines me gustó mucho, ¿eh? Los botines. Bueno, maestro, muchísimas gracias. Saludos a Familia López, de Perico Jujuy. Bien, bueno, gracias, muy amable. Maestro, ¿de dónde son ustedes? Tucumán. Tucumán. ¿Y de qué parte de Tucumán? De centro. ¿De centro? Bueno, este, nada, saludo para quién. Saludo para quién. Familia Alguero y a toda la banda ahí de Racky. Bueno, ¿qué tal opinas ver a la selección? Está bien, está bien la selección. Bueno, gracias. Ahí están los hijos de Omar. Le vamos a contar. Sí, ¿su nombre? Simón. Bueno, ¿de dónde sos? De Llevé. ¿De dónde? Llevé. Bien, bueno, contanos qué sentís de ver a la selección acá en este estadio. Yo creo que el argentino hoy gana 3 a 0, 4 a 0. Sí, bien, bueno, muchas gracias. Porque es de equipo chico. Bueno, gracias. Aguanta, Argentina. Gracias, maestro, ¿todo bien? Hola. Bueno, ¿de qué jugador te gusta la selección? Messi. ¿Messi? Sí. Bueno, maestro, ¿de dónde sos? De Jujuy. De Jujuy. Sí. Bueno, muchas gracias. Omar, quería comentarle esto. Ya en estos momentos están sacando a los hinchas. Justo en este preciso momento ustedes ven a lo que es la policía, infantería, porque comienzan a desalojar las adyacencias del estadio, donde estaban los hinchas pensaban que iban a ingresar desde muy temprano en esos accesos, pero en realidad les dijeron que tienen que trasladarse. Por este costado, como ustedes podrán ver mientras las hinchas saludan, allá está uno de los controles. Se fueron a cinco cuadras aproximadamente para poder hacer el primer control. Es decir que va a ser muy estricto el ingreso hacia el estadio Madre de Ciudades y ya la policía está despejando toda esta zona donde había puestos de comida, donde podemos ver que también está toda la prensa nacional, Omar, y estamos nosotros también directamente desde el estadio Único Madre de Ciudades. Maestros, ¿cómo están? ¿De dónde son? De Frías, Santiago del Estero. Santiago del Estero. Bueno, ¿cómo fue para conseguir las entradas, no? Nosotros no tenemos ahora, por el momento. Ellos están ya adentro. Sí, nosotros la conseguimos por la página. Bueno, ¿qué se siente de venir a ver tantos turistas, a tanta gente de todo el país? Algo muy lindo, algo muy lindo esto y, sinceramente, primera vez que venimos a verlo a Messi, a la selección, así que, contento, recontento. ¡Vamos, Argentina! Te saludo, la voy a mandar para mi novio, la soy que está en Tucumán, para toda mi familia de Tucumán también. ¡Vamos, Argentina! Bueno, gracias, ahí están los hinchas, vamos a ver si podemos hablar acá con los hinchas. ¿Todo, a ver el cartel que tiene acá? Hola, ¿qué tal? ¿De dónde sos? De Rosario. ¿De Rosario? Sí. Bien, y contá lo que dice acá el cartel. Dice, Divo, soy alquera, regalame tus guantes, así atajo como vos. Muy bien, regalame tus guantes ahí. Sí. Bueno, esperemos que lo vea, Divo, y te va a regalar. Sí, ojalá. Bueno, chicos, ¿se animan para sí? Saludos para todos los tucumanos y para todos los argentinos que no pudieron conseguir la entrada, que sepan que acá están con nosotros desde acá, como el día que salimos campeones. La fiesta la hacemos todos. Bueno, muchas gracias. ¿Cuándo es que viajaste? 14 horas viajó. ¿De dónde son? De Buenos Aires. De Buenos Aires. 14 horas, llegamos anoche. Bien. Bueno, ¿nos podemos despedir con un cantito ahí para la selección argentina? ¿Sabías que cuando Argentina ganó fue mi cumpleaños? ¿El día que fue tu cumpleaños? Sí. Ahí está. Vámonos con un cantito a ver. Ahí miro, Mar. No te lo puedo explicar, porque no vas a entender, las finales que perdimos, cuantos años las lloré. Pero eso se terminó, porque en el maracaná, la fina color azúcar la volvió a ganar papá. Muchachos, ahora nos volvimos a ilusionar. Quiero ganar a la tercera, quiero ser campeón mundial. Y al Diego, desde el cielo nos podemos ver, todo el tiempo y con la trota. Alentando, boludo, saludo para todos. ¿Ya no tiene garganta más? No, sí, ya estoy, ya estoy. No llevo a la noche, no llevo. Vamos a aguantar el snor. Vamos, vamos a intentar, vamos a intentar. Bueno, muchas gracias. Gracias. Ahí están, Omar, los hinchas. ¿Sale el bailecito del dibu? El bailecito de los hombritos. Gracias. Omar, bueno, ¿qué estás comiendo, matro? Una pisita rica. ¿A cuánto está más o menos la pizza? 1.600. ¿La pizza entera? La pizza entera. La pizza entera, bien, perfecto. ¿Y la gaseosa, el refrigerio? El refrigerio nos salió a 800 pesos. Es el refrigerio de coca, con algo más. Con hielo. Tiene un par de sustancias. Saludos a Jujuy, a mi vieja, que me banca todo esto. Mi amigo que me hizo el aguante. Saludos ahí a Tucumán de los primeros. ¿Usted lo conoce de los primeros Jujuy? ¿Se conoce? Sí, tucumano, tucumano. Todas las secundarias he escuchado de los primeros de la mañana. Bueno, gracias. Gracias, nos vemos, Omar. Bueno, miren acá, los reconocen a los primeros, Omar. Y bueno, mucha gente, estuvimos haciendo para redes sociales, mucha gente de otros lugares, de Corrientes, Santa Fe, Entre Ríos, hablamos para las redes sociales. Obviamente gente de Buenos Aires. Y hacemos un último paneo, Omar, miren acá, porque, reitero, están despejando la zona. La gente que estaba comprando algo de comer, pero están sacando a todos para que puedan hacer los primeros controles. Cuando vemos acá, hay muchos hinchas argentinos para las comidas. ¿Sabes qué están? Hola, chicos, ¿cómo están? ¿Todo bien? Todo bien. Bueno, ¿qué precios tienen? A ver, para saber, estamos en envío para Tucumán. ¿Qué están vendiendo? Gallosa. Gallosa, agua. ¿A qué precio la gallosa? 400 pesos la gallosa y el agua. Sí, la chica. ¿Y el agua también? Todo 400 pesos. Bien, perfecto. ¿Y la gente compra? ¿Está comprando bastante? Sí, bastante. Bien. Bueno, ¿qué sienten de ver a la selección acá? Y un orgullo. Bueno, ¿pueden ingresar o solamente acá afuera? No, no, aquí afuera. Bien, bueno, gracias. Muchas gracias. Omar, la gente que está trabajando. Y acá hay muchísimos más hinchas. Todos estos son puestos de comida. Mientras se escucha guaracha de fondo. Hay puestos de fernet, hay puestos de pizza. Y ahí está el estadio único madre de ciudades que esperamos ingresar en instantes nada más. Pero acá están todos los hinchas todavía esperando para poder comprar algo para comer a esta hora ya de la tarde, Omar. Bien, muchas gracias. Ahí veo una gorrita a su derecha. A su derecha. Ahí es. Esa gorrita. ¿De qué club es? A ver, vamos a ver. ¿Qué tal, Matro? ¿De dónde son? ¿De Tucumán? Hola, amigos. Somos todos de Tucumán. ¡Y venimos acá a la selección! Acá me preguntaba Omar, le llamó la atención, estamos en vivo. Para América. Le llamó la atención el gorrito ahí. Le compré el fin de semana pasado para traerlo especialmente hoy. Bueno, ¿muchos hinchas de San Martín? Muchos. Y de Atlético también, muchos tucumanos se ven. ¿La mayoría de Tucumán? La mayoría de Tucumán. Mucha camiseta de Atlético, de San Martín, piluso, todo. Bueno, orgullosamente mostrando el rojo y blanco ahí. A todos lados, a donde sea, siempre con el San Martín. ¿Y le tenés fe al equipo que va a levantar con Delfino o no? Complicado. ¿En la carita de gente como que no te gusta mucho Delfino? No, no, no. Veamos cuántas balas más le quedan, pero para mí San Martín... ¿Qué comentarías? No, está mal un equipo que es malo. Bueno, se le cambió la cara. Mejor hablemos de la selección. ¿Lo vas a ver a Messi ahora? Lo ves a Messi por primera vez. Venimos a ver a la selección y nada, con mucha expectativa. Saludos para toda la gente de Tucumán que nos puso. Saludos a todos. Brazo grande. Bueno, Omar. Ahí están los hinchas. Salimos en una callocita para que nos despedamos. Bien, ahí estamos con Alejandro Condorí de Santiago del Estero. Bueno, gracias a los jóvenes también, ¿no? Tantas generaciones que uno vio crecer. Todos deben haber ido por la autopista, ¿no? Sí, ¿por cuál? Ah, cierto. Perdón, mala mía.